Catando México, el evento más esperado por turistas y capitalinos, pues el año pasado por cuestiones de pandemia no se realizó como generalmente se presentaba. El encuentro de vinos mexicanos en el hermoso Guanajuato Capital, donde se presentan catas, cenas, música y cultura del ya mencionado vino, se llevará a cabo desde el día viernes 26 de noviembre hasta el sábado 27. Se espera que esta sea la séptima semana consecutiva para seguir realzando la economía en la capital. Así lo mencionó Daniel Meave, director de Desarrollo Económico y Turismo. Pero comentaba que ya vamos, este va a ser el séptimo fin de semana seguido, que hay muy buenos porcentajes. La semana pasada fue de 37 millones de pesos. Confiamos en que esta semana quizás podamos llegar a los mismos, a los mismos porcentajes. Igual puede ser que sea más, menos habrá que estarlo evaluando, pero estamos muy contentos que Catando México se va a poder realizar nuevamente. El año pasado no se realizó del mismo formato, fue más bien en terrazas y en restaurantes, pero este año sí se podrá realizar como lo queremos, porque esto nos sirve mucho. Además de la derrama económica y de la ocupación para posicionar a Guanajuato Capital en otro segmento turístico, que es el enoturismo y el turismo gastronómico. El evento se realizará en la calle principal frente al Jardín Unión, donde más de 40 expositores presentarán varias etiquetas de todo México, incluso etiquetas del Estado de Guanajuato. Va a ser la misma dinámica, ahí vienen etiquetas de todo México, desde el Valle de Baja California, viene de Coahuila, viene de Aguascalientes, de Querétaro. Y obviamente muchas etiquetas de aquí del Estado de Guanajuato y de Guanajuato Capital, como bien saben, tenemos un viñado también aquí. Entonces viene muy bien nutrido. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informo Odette Segovia.